Ya, ladies and gentlemen, mademoiselle, niños y niñas, soy Michelle DJ y es un placer para mí anunciar que este verano estaremos en Venidor Celebrations para esas pool parties excepcionales que montamos cada verano, no puedes perdértelo, Venidor Celebrations es tu hotel, son tus fiestas de la piscina, es tu música, es mucho baile, con compañeros de la talla de Dario Núñez, de la talla de Bora Bora en Ibiza, daremos mucho que bailar para que estéis con nosotros allí en Venidor Celebrations, un beso, nos vemos este verano, chao.